Arrancamos nuestra entrevista en la Fonoteca Rock a través de Universo 94.9, la estación de radio de la Universidad de Colima, desde México hasta Argentina, como habitualmente sucede en algunos días de nuestra entrevista especial, gracias al contacto de Toño Sánchez de Tanuro Pro, que nos hace estas relaciones, nos conecta con bandas que se vuelven conocidas y familiares para nuestra fonoteca o, en este caso, con solistas, como el caso de Joel Oshero. ¿Así estoy bien, Joel? Así es, Joel Oshero. Ah, bueno, pues bienvenido a nuestro espacio. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a conocer un poco más tu propuesta musical, así que me gustaría que iniciáramos con algún recuento de quién es tú, cómo es que estás en la música. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la propuesta y gracias a Toño por haber realizado el contacto. La verdad es un placer para mí y, como ya hablé con él, es una cosa que no hubiese imaginado jamás, digamos, que grabando canciones desde mi casa llegara así a otro país tan abiertamente. Así que es todo un placer. Qué bueno. Bueno, directamente te cuento en qué estoy hoy en día, digamos. Yo estoy haciendo un proyecto tipo solista en el cual compongo todas las canciones y letras y realizo también los videos con la ayuda de mi hermano menor y vamos subiendo a YouTube y a SoundCloud cada una de las producciones. Ya hace un par de años que estamos con ese proyecto y por cuestiones de tiempo estamos haciendo entre 3 y 4 ocasiones al año, más o menos. Así que todo material que nosotros vamos componiendo y demás nos lleva cierto tiempo porque los instrumentos que grabamos son todos de cuerda, sea guitarra, bajo y lo que son las voces y todo lo que sea percusión y batería lo trabajamos con midis porque ninguno de los dos sabemos tocar batería así que ese es el proceso que más tiempo lleva y por el cual podemos sacar pocas canciones al año, digamos. Y además porque buscamos que quede siempre lo más real posible. Así que todo el material que estamos haciendo está todo disponible en internet y ya hace un par de años que surgió como desafío personal, digamos, y como un proyecto que busca cierto autoconocimiento, digamos. Yo pienso que un músico no tiene que tener un techo, digamos, porque no tendría sentido para la creatividad, pero sí hay que tener un piso y un nivel de cero como para comenzar y me pareció que esto era una buena propuesta como para decir, bueno, lo que puedo hacer hoy en día con los conocimientos que tengo y el tiempo es esto, abrirme a la gente y qué opinan, si les gusta o no, y tener una base para seguir creciendo. Tienes un recorrido ya musical importante a pesar de tu corta edad, se comienza con la pasión de la música desde muy temprana edad en la vida de muchas personas, como es tu caso. Tienes estudios de guitarra en un colegio en el que tú te formaste, a la par de tus estudios que también estás estudiando una carrera universitaria. Sí, totalmente. Pero, bueno, todo esto te ha permitido también adquirir un contexto y un interés por la música bastante particular. Cuéntanos un poco de quiénes han sido tus influencias en tu recorrido. Bueno, qué lindo tema. Sí, influencias han sido varias por suerte y que también se acompañan con los momentos que uno va viviendo y con la edad, ¿no es cierto? Creo que también a medida que uno madura, madura el gusto musical, incluso se hace más amplio. Y en mi caso, al no venir de por ahí una familia de músicos, o sea, mi núcleo, mi padre, mi madre y demás no son músicos, entonces el hecho de tener que influenciarse de otra gente fue salir a buscar de cero por no conocer directamente, tener un interés por la música y empezar a recabar en internet y en discos y en amigos conocidos. Y, bueno, pude llegar a conocer grandes proyectos nacionales que, por ejemplo, Soda Stereo, Gustavo Cerati, han sido como el gran legado que hemos tenido, que me marca mucho. Después me fui interesando por Spinetta, Pedro Aznar, dentro de lo que es nacional, ¿no es cierto? Y después también he tenido épocas de escuchar bandas como Paramore, Nickelback, en la época de adolescente que te agarra toda la rebeldía y escuchar cosas pesadas, digamos, también he pasado por eso. También he escuchado mucho John Mayer, música instrumental desde los comienzos, también muchísimo, porque yo comencé siendo guitarrista, digamos, y volvo otra vez a lo que es mi proyecto actual, empecé tomándolo como un guitarrista que canta y en el medio intenté ser un compositor, digamos, y sumarle el instrumento como un medio más. Entonces venía desde ya los 16 años con una cabeza de estudiar guitarra y solamente dedicarme por ahí a lo que era música instrumental y con experiencia con la primer banda y demás me di cuenta como que no es suficiente, digamos, por lo menos para las cosas que quería transmitir. Y me di la libertad de no privarme de hablar y empezar con el canto también. Y fue todo un proceso que arrancó, Chati, desde los 16 años que estudié guitarra durante cinco años más o menos en la escuela acá en Venado Tuerto, que es mi ciudad, con distintos profesores y de cada uno fui tomando un poquito de sus influencias personales. Es un buen mensaje para las personas que escuchan este espacio de Fonoteca Rock, que creo que es también algo que a mí me gusta resaltar con el mercado independiente. Hay que tocar las puertas, hay que buscar los aliados, hay que buscar llegar incluso en este momento como tú, desde tu ciudad hasta México, gracias a esa cadena de personas. Que esa es la siguiente cosa que quiero que nos compartas. Tú tienes, ya nos hablas de tus influencias grandes, nacionales e internacionales, ¿no? Pero hay actualmente músicos que te han influenciado y que de hecho te han llevado a lograr presentaciones dentro de tu ciudad y han tejido una gran red de colaboración junto contigo a partir de covers que tú realizabas de esas bandas y de esos artistas. Cuéntanos cómo fue todo esto. Así es, bueno, fue realmente una experiencia muy grande porque como te contaba por ahí, en el tema de influencias siempre fui escuchando bandas ya consagradas, digamos, por decirlo así, y no sé, un día me encontré buscando decir, bueno, pero algo más tiene que haber, algo se tiene que estar haciendo hoy, porque por más que, qué sé yo, Gustavo Cerati con Soda, Spinetta en su momento y demás, hayan hecho música excelente, impecable, desde su poesía hasta su música, digo, ya pasó muchos años desde que se crearon esas canciones, digo, algo más tiene que haber, algo tiene que haber dejado, una semillita tiene que haber nacido de todo eso en mi país. Y empecé a buscar, y fue cuando me topé con Neru Casativa, que es un proyecto que acá se está dando que hablar. Acá también. Y allá también, te alegro muchísimo. Y la verdad como que se abrió un panorama a partir de escuchar esa banda, de empezar a escuchar otras, y todo directamente por redes sociales, digamos, que esa es la gran ventaja que tenemos hoy, de acercarnos con una solicitud de amistad y una charla. Y bueno, empecé a escuchar proyectos como Neru Casativa, Mar dejaba en su momento, después caí escuchando Bigger, y un día dije, bueno, tengo la guitarra, tengo una cámara, tenía ganas de empezar a subir videos a YouTube, tenía una cuenta hecha hacía como un año que no subía nada, y fue a animarse, decir, bueno, me gusta Neru Casativa, es un proyecto distinto, voy a sacar una canción de ellos y voy a subir un video. Y grabé el video en mi casa, sentado en el living, que está en mi canal de YouTube, está disponible. Y fue uno de los primeros videos que subí a internet y que me trajo muchas satisfacciones después. Como bien decías vos, que se fue generando una cadena de haberme cruzado con mucha buena gente, este video llegó a los oídos de Ale Patri, el guitarrista de Mar dejaba, y me dio un comentario que a mí me sorprendió, porque realmente no lo esperaba, pero que le había gustado mucho cómo estaba interpretada la canción, estaba prolija tocada y demás, y más que nada por ser el ámbito casero en el que uno se desarrolla. Y le llamó la atención y entre risas me dijo, bueno, algún día si te copás hace alguno de nuestra banda, y quedó. Y yo le dije, bueno, lo hago de la misma manera, y si en algún momento llegan a volver a mi ciudad, que ya habían venido en dos oportunidades, lo tocamos juntos, pero todo en un sentido casi de chiste. Y bueno, sale que a las pocas semanas grabo el video, se lo paso a Ale, y también quedó encantado, y muy contento, me lo hizo saber, y me dijo, bueno, esperame que dentro de dos semanas estamos yendo para Venado, tocamos juntos. Así que imagínate la emoción que tenía, que el tipo que compuso el tema te invita a tocarlo, es una locura para mí. Claro. Y entonces, bueno, vinieron para Venado Tuerto, me confirmó la noticia el día de mi cumpleaños, así que fue un regalo hermoso, y fue la primera fecha que tuve con una banda que está trabajando de eso, digamos. Porque yo no lo hago como una actividad profesional, ya te digo, es como entre un hobby, digamos, y una actividad de esparcimiento que cada vez se está tornando más intenso, para mi felicidad. Y ese fue el primer contacto que tuve con una banda de este tipo, que ya había tenido una gira por México, así que pudimos charlar un poco de esas experiencias, digamos, que ellos ya tuvieron. y después, a raíz de ese otro video, y seguir conociendo bandas, me hice muy fanático de Bigger, que es un proyecto que ahora sacaron disco nuevo hace poquito, ahora dos o tres semanas, y la verdad que me interesé mucho, y también me puse en contacto con los chicos para hacerles llegar mis humildes felicitaciones, digamos, porque no podía creer el nivel de músicos que había y que estaban ahí como tapados, digamos, o que por lo menos al interior no llegaban tanto. Yo soy de la provincia de Santa Fe. Y entonces, bueno, me puse en contacto con ellos, toda gente muy humilde, de mucho laburo, de mucha pasión, y seguí con la misma temática. Digo, bueno, ya que me funcionó con la banda anterior, digo, voy a hacer un video tipo cover y si les llama la atención, si les gusta, decirles, digo, che, me puedo subir a tocar con ustedes, digo, la verdad que los admiro mucho y si fuera una posibilidad la quiero tomar. Y el negro Villacel, el cantante, enseguida se prendió, no tuvo problema y también fue cuestión de un par de meses que volvieron a mi ciudad y ahí se concretó uno de los recitales que creo que me cambió la vida. Fue muy duroso haber compartido escenario con esa gente y recibir críticas después de los trabajos que estoy haciendo como solista. Bueno, la primera canción se llama Ubuntu, que también el nombre del tema estuve rodeándolo a cierto tiempo porque no tenía, tenía la letra, digamos, y tenía un concepto, pero lo quería englobar en algo cortito, sencillo, y no podía encontrar, digamos, un nombre, aparte de eso, la elección del nombre del primer tema, digamos, era todo un desafío. Y le terminé poniendo así, que es un término que significa yo soy porque nosotros somos y hablando ya, comenzando con el concepto global del disco de la unidad y todos los valores que hablábamos antes, y de golpe fue una canción que tenía distintos instrumentos como piano, que por ejemplo yo no tengo, guitarra electroacústica que en ese momento no tenía, bajo que tampoco tenía, y tuve que salir a pedir prestado todo y grabar en una tarde para devolverlo rápido, y me encontré yendo en el auto devolviendo los instrumentos a cada uno, y recordé ese concepto y digo, qué real que es en este momento, digamos, que yo no sería si esas personas no hubiesen estado ahí, y en el camino me encontré, fue realmente muy loco, porque en el camino me crucé a mi primer profesor de guitarra, a un hombre que tenía una casa de música acá, donde yo iba a afinar mi guitarra cuando no sabía nada del instrumento, y como que pude hacer en una tarde todo un recorrido decir, sí, el nombre es este porque yo realmente hoy soy, porque me he cruzado con toda esa gente que me ha hecho crecer sin siquiera proponérselo. No hay nada que temer, son caminos por recorrer, no hay rincón a un modo donde no podamos ser. Increíble es que sabiendo hablar no podamos decirnos nada, si todo se trata de cortar las líneas querés, como que sabiendo hablar que no podamos ser. yeah要は no podamos ser. 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 Ser contigo, al estar de cara a tu fe Ser contigo, ser contigo Ser contigo, ser contigo Ser contigo, ser contigo Sí, bueno, estamos hablando el mismo lenguaje aquí en Fonoteca Rock, yo creo La gente que está escuchando este recuento que nos estás haciendo partícipes De cuando alguien se propone ponerse al nivel de una banda En cuanto a decir, aquí está mi propuesta, yo hago un cover de lo que tú haces Porque te admiro, porque representas un modelo importante Y bueno, son bandas que nos suenan, que han estado en nuestro país Tanto Eruca Sativa, por supuesto, siendo ya tan reconocidos Reconocidas, reconocido su trabajo de este trío Pues Lula Bertoldi, también la recordamos mucho por acá A Gabriel, a Brenda, a todos ellos que estuvieron aquí en Colima Como dices, muy buena vibra, muy humildes A Mar de Java también, a Bigger Tenemos contexto, pues, de lo que hablas de estas bandas que están surgiendo de la escena Lo que ustedes llaman en Argentina el under, ¿no? Nosotros lo independiente Exactamente Entonces, pues, verdaderamente nos habla de que tu carrera es persistir también O sea, también la formación Pero perseguir los sueños es posible, ¿no? Entonces, creo que ese es un mensaje principal Que me gustaría que la gente que te esté escuchando Lo viva a través de tu experiencia Totalmente, además somos personas comunes que se animaron a hacer algo distinto, digamos No hay que endiosar, digamos, tampoco a la figura del músico Yo creo que somos, eso que te digo Somos personas comunes, como todos Que por ahí tenemos o más desarrollada una sensibilidad O un gusto especial por una rama del arte Que a lo mejor a otra persona se le despierta en un deporte O en una profesión también, ¿por qué no? Y a nosotros se nos dio la locura por ese lado, digamos Y creo que la gente lo recibe muy bien Pero no somos más que eso Gente que trabaja porque ama lo que hace Y está buenísimo que más gente que lo escuche Empiece a compartir ese sentimiento Perfecto, pues ahí está Parte de tu recorrido Con metas alcanzadas, ¿no? En ese sentido de compartir escenario Y que te impulsan Para seguir haciendo tu proyecto como solista Ahora sí creo que podemos pasar A esta parte de Lo que está prácticamente listo Tu primer disco como solista Dices que te faltaría solo un tema más Para completar estos ocho tracks Que puedan componer ya la propuesta en físico Ya tienes un diseño de lo que estás presentando Ya imprimiste todo un concepto a tu primer material Cuéntanos de él Sí, bueno El primer proyecto solista Tiene el nombre de la revolución de las formas Y llega en un momento de mi vida Digamos, el armar este disco De un cierto balance O un cambio de conciencia Madurez No sé muy bien cómo llamarlo Pero de darme cuenta De que los mensajes Que la vida te da Digamos, están todos escondidos En forma, digamos O en máscaras Como quieras llamarlo Y que siempre recaes en lo mismo Digamos, en el amor por lo que uno hace El amor por el otro El esforzarse El traer paz No sé Todos esos sentimientos positivos Que te alegran el día, digamos Y que es lo que uno puede dejar Y que no le cuesta nada, digamos Hoy a mí me surge por el lado de la música En el futuro ojalá siga siendo así Y en otros aspectos también puede desarrollarse Pero bueno, yo comencé con Como ya te comentaba antes Con este proyecto Como para ponerme un piso Y dije, bueno, a ver A partir de acá Qué es lo que soy capaz de hacer Y obviamente Las primeras canciones No están tan bien mezcladas O por ahí Una vez que las escuché Otres veces Dije, wow Esto habría que cambiarlo O para la próxima canción Ten en cuenta esto otro Y fue todo un proceso De autocrítica constante De hacer cosas Grabarse Escucharse Pedir opiniones al resto Porque uno siempre está enfocado En mejorar alguna cuestión Y siempre se le escapa algún detalle Así que fue parte De empezar Con este proyecto Y compartirlo Para que otra gente Me dé su opinión Y me haga crecer Digamos Fue nada más que abrirse A las posibilidades Y también empezar A quitar cierto prejuicio Es decir, por ejemplo Recuerdo cuando grabé La primera canción Y volver, por ejemplo Después a la facultad O a jugar con mi equipo de vole Y decir De qué manera Tirar a, qué sé yo A mirar O a charlar Después de haber subido Un videoclip Viste que parece Dicho así Parece, qué sé yo Como de un artista profesional Un videoclip Que es yo Y lo hicimos en mi casa Con una cámara común O con un celular Y ese Yo creo que lo que refleja Este proyecto en sí Es eso Abrirse al resto Compartir algo Que hacía años Que me apasionaba Y concretarlo De alguna manera En un concepto Que sea letra y música Ya no solamente instrumental Como en mis comienzos Y aceptar el error Decir, bueno Tengo también la posibilidad De hoy por hoy Reeditar los temas Como para darle más calidad Pero prefiero Que la versión que grabe Sea esa La primera que salió Digamos La que me hizo crecer Que yo en la primera canción Era capaz de lograr eso En la segunda Un poquito más Y así Hasta que la última Refleje mi último crecimiento Y que me sirva de pie Para seguir creciendo En un futuro disco También, ¿por qué no? Pues muy bien Conocer Cómo es que estás Llevando a la práctica Tus primeros materiales Nos decías que De pronto Tienes un poco de Dificultades Tal vez para Meterte a grabar Como de lleno Siendo este Como un proyecto Complementario A lo que tú haces Pero que es parte De ti, ¿no? La música Como suele pasar A muchos Muchos artistas Que tienen su propuesta Y que Pues están entre Estas dos cosas Sus carreras profesionales Incluso sus trabajos Y también la música Como un papel fundamental En lo que están haciendo Así que El ver ya Este resultado En la revolución De las formas Nos habla De todo esto Que nos cuentas De cómo te construyes Tú como músico Y como artista ¿No? También Algo importante En este disco Que vamos a escuchar Es Esto que tú comentabas Al principio Shoel En cuanto a Tu formación En la guitarra Te lleva A este dominio Ya formal De este instrumento Y el bajo ¿No? Y complementar Lo demás En cuanto al sonido Pues con ayuda De otros elementos Y de Pues otros Otros mecanismos También para Componer una melodía ¿Nos podrías Compartir un poco Más a profundidad Ahora ya De este proceso creativo Cómo lo vives En cuanto a La composición Y cómo ya surge El tema musical? La composición En sí Es bastante relajada Digamos Yo A veces la idea Se te ocurre En lugares Que Que se yo Estás cursando La facultad Y de golpe Tuviste una idea Y tenés el teléfono Y si esto Lo tengo que escribir A como dé lugar O tenés una melodía Que hay que tarear Y se tarea Digamos Es una cuestión Que incluso No hay una receta Digamos Puede pasarte En cualquier lado Que de golpe Caiga la idea En la cabeza O sentarse Muchas veces Me ha pasado Sentarme con la guitarra Enchufar en la computadora Y decir bueno Desde la hoja en blanco Del silencio total Empezar a crear algo Y generalmente Las melodías De las canciones Como comentabas Las armo Pensando como que Toda la canción Es un acorde Digamos Por ahí suena Medio raro De verlo así Pero he escuchado Muchos bajistas Que tocan mucho El bajo Muy técnicamente Y son impresionantes O muchos guitarristas Que se desarrollan Mucho en el instrumental Pero escuchar el todo Como una canción Que te llegue Como un mismo mensaje Creo que es lo complicado De la composición Y lo que te da Cierto Sello O distinción En ese sentido Por ahí rescato mucho Lo que es Cerati Hizo de estéreo Por sus melodías Digamos Y por usar El bajo melódico O en proyectos Como The Police Y demás Y apuntar todo a eso Armar una estructura Con todos los instrumentos Pero no resaltar Uno por encima De los otros Digamos Como estrella Sino tomar Y poner en función Todos los instrumentos De una canción Algunas de las melodías Nacieron En una guitarra Criolla vieja Que tengo Que después Empecé a grabar Con la eléctrica A sumarle un bajo Y demás Hasta conformar La identidad propia De la canción E incluso Lo que es percusión Muchas veces Lo hacía Golpeando las mismas Cuerdas De la guitarra eléctrica Digamos Para no perder tiempo En hacer midis De batería Así como provisorios Digamos Era todo Enchufar el micrófono Y grabar algunas palmas O algún golpe de cuerda Y armar una idea Madre con eso Y ya con ese borrador Podés empezar A imaginar la canción E incluso Cierta métrica Como para agregar Una letra Y demás Pero generalmente Llego a un borrador Bien crudo Todo hecho con cuerdas Y golpes Como te contaba Y a partir de eso Es cuando identifico Que ya el concepto De canción Está creado Y después Es empezar a pulir Y a pasar el limpio Y a darle El sonido final Digamos Pero esa esencia De la canción Que surge Surge generalmente En mi caso Con un borrador De ese tipo Y empezar después A profundizar Me mostraste una forma elegante Y me enloquece 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 Que tú los hiciste Tú los haces Estos videos Exactamente Desde el primero al último Con la ayuda de mi hermano Realizamos todo lo que son los videos Que es otro punto también Que nos llevó Cierto tiempo de aprendizaje Porque no manejábamos Software de edición de videos Así que Una vez logrado el audio final Era sentarse A aprender eso también y entre los dos creo que logramos cosas interesantes a medida que fueron avanzando las canciones y lo lindo es que en todas se notó, notamos nosotros y notó la gente que nos escucha que hubo avance y crecimiento, que no nos estancamos digamos y que siempre el esfuerzo por mejorar se vio reflejado en cada canción que iba surgiendo así que todo lo que son videos también realizados entre los dos, todo en mi casa Pues también parte de lo que te conforma la música, la ingeniería civil que es tu carrera ahora hasta videoasta Todo, todo completo, hay que divertirse El tercer tema es desatate, ya de a poco con el mismo concepto uno empezaba a sentir esa necesidad de desatarse y a sentirse bien con lo que estaba haciendo y a querer contagiarlo porque está buenísimo cuando uno logra abrir los ojos o despertar a otra conciencia es decir, traer más gente, no me siento a nadie para hacerlo pero es decir, encontrar la liberación así casi espiritual con alguna actividad es algo que está buenísimo compartir y hacerle saber a la que tenés al lado que se puede ser más feliz ¡Gracias! 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 Que siempre fue natural Resaltar el mundo De existencia Para liberar un alma Que busca su verdad Volvamos a intentar Cuando la pasión Sea capaz de borrar Tus límites Y se ampliará la visión Y te conocerás Resaltar el mundo Existencia Para liberar El alma Busca su lugar El alma El alma El alma El alma El alma El alma Que va a ser Por correspondientes El alma El alma El alma El alma O En este paisaje orquestado, qué difícil es mantener intacta la fe. Y las religiones se vuelven algo trivial, cuando no hay amor suficiente para perdonar. Quedan tantos horizontes por conquistar, que no es tiempo para detenerse. Soles que no vimos brillar, iluminarán nuestras mentes. Pero caemos otra vez en lo inevitable. En el progreso lo clásico es indispensable. Razonando muy poco, tropezando de más. Así camina la especie distintiva y fugaz. Quedan tantos horizontes por conquistar, que no es tiempo para detenerse. Soles que no vimos brillar, iluminarán nuestras mentes. Y la evolución se sigue escondiendo, mudando las decisiones. Más información www.más 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 información Pues me gustó mucho escuchar esta propuesta tuya, Shoel, desde Venado Tuerto, se llama tu ciudad, ¿cierto? Así es, Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe. Desde allá, fíjate, desde allá hasta acá, hasta Colima, México, que estamos hablando de ciudades pequeñas, que en algún momento están en el mapa, que no nos crean perdidos a los de la provincia. Existimos. Aquí estamos, y bueno, tu propuesta muy bien recibida acá en Universo 94.9 para comenzar a sonar en algunas emisiones de Fonoteca Rock, y por qué no, en nuestra programación musical de la emisora en general. Así que, pues, ha sido un verdadero placer tener estos minutos contigo, escucharte con tanta pasión y tantas ganas. Por favor, muchísimas gracias, el honor es mío. Gracias. ¿Qué viene? ¿Qué viene para la promoción del disco? ¿Cómo van esos procesos? Bueno, lo que es promoción, mira, te cuento otra experiencia, porque en el medio, en el abrirse a los sueños y cumplir cosas, digamos, hay mucha gente que se empieza a sumar y que hace que todo sea posible. Y que no importa el contexto. Como bien decía, bueno, yo estoy estudiando ingeniería civil y el arte de tapa era todo un tema a resolver. Teníamos un par de ideas, pero tampoco teníamos un manejo de software, de edición de imágenes, o no se nos ocurría muy bien cómo hacerlo. Teníamos alguna que otra idea con mi hermano, pero todavía no lo podíamos hacer concreto. Y surge la posibilidad de que me diseñe el arte de tapa a un profesor de la facultad, cosa bastante loca, digamos, y poco rockera, si se quiere, que un profesor te diseñe el arte de tapa al disco. Y es un arquitecto a quien yo respeto mucho. Y igual le mando, aprovecho y le mando un saludo a Alejandro Adorno, agradeciéndole, que había tenido una oportunidad anterior de ver que él hace arte digital, digamos, como si pintara cuadros, pero con programas de computadora y bastante abstracto, digamos, y me había llamado mucho la atención ya hace un año que venía siguiendo sus trabajos. Y un día le propuse, digo, mira, estoy con este proyecto entre manos, digo, si te interesa. Y la verdad que cayó muy bien y fue quien finalmente terminó diseñando todo el arte de tapa. Y ya tengo un par de copias impresas a modo de borrador para probar, digamos, y lo que va a ser luego la edición final, digamos, del disco. Yo voy a tener algunas copias impresas que ya tengo algunas encargadas y otras que quiero regalar, digamos, a gente muy querida por mí. Y luego la idea es estrenar una página web donde tenga un link que redireccione para descargar. Y de todos modos, cada canción por separado, ya te digo, está subida en SoundCloud, en YouTube. Y, bueno, en Facebook también siempre que saco algo nuevo lo comparto por ahí. La idea final es compilar todas las canciones, hacer un video que tenga una canción enganchada detrás de la otra y proponer un link de descarga para que gratuitamente cualquiera pueda acceder a descargarse el disco. Y si le gusta nuestro esfuerzo, bienvenido sea. Muy buena propuesta para esta revolución del Internet y de los nuevos lenguajes, las nuevas maneras de comunicarse y sobre todo de promover la música que ya está al alcance de todos y todas nosotras. Cuéntanos, Joel, tus formas de contacto. Dices que estás en todo en SoundCloud, en Facebook. ¿Cómo te encuentran? Directamente con mi nombre, Joel Ollero, es Joel, como decías vos, y Ollero es O, de doble G. Ok. Así que ahí pueden buscarme en Facebook, estoy en YouTube, si les interesa suscribirse a mi canal, ahí subo no solamente las canciones mías, sino covers, las fechas que he tenido en vivo también están registradas ahí, todo material que me resulte interesante lo subo y comparto todo por ahí. Y en SoundCloud tengo una cuenta que ahí subo directamente mis canciones, las del disco, digamos. Y bueno, Twitter lo tengo muy abandonado, lo hice como para decir, bueno, tengo Twitter y nada más. Y Facebook y Instagram solamente con mi nombre pueden acceder ahí, así que es bien sencillo el contacto. Ahí está, este muchacho en todas las redes sociales, como debe de ser, pues te agradecemos mucho el contacto. Se ve que tus seguidores están muy presentes en las redes sociales, esperemos que estén escuchándote, hasta Argentina, toda la gente que te apoya. Y bueno, con este esfuerzo que tú realizas, pues ahí está. Y le volvemos a agradecer a Toño Sánchez por contactarnos. Exactamente, que sería imposible sin su ayuda a todo esto, así que muchísimas gracias a ustedes por hacer esto posible, bueno, a Toño por darme la mano y mandarle un saludo a mi familia, a mis viejos, a mi hermano y a toda la gente, mis amigos de la facultad, del coro y demás, porque estoy en un coro, así que aprovecho y le mando saludo a todos ellos y agradecerles por haber contribuido, algunos sabiendo y otros sin saber, a este crecimiento que hoy estoy celebrando con este disco. El quinto tema del disco es el que le da el nombre, que se llama La revolución de las formas, y también es bastante similar a Nuevos Soles en cuanto al concepto, pero es más interno. Creo que es la culminación, cuando realmente pude poner en palabras que había un fuego dentro mío que quemaba por salir y que era eso, que se expresaba directamente en música. y es una de las pocas canciones rockeras completamente de principio a fin y además, en cada una de las canciones, además de haber tenido cierta referencia en el mensaje que quería dar, me fui probando en distintos estilos. Van a encontrar canciones un poco más pop, algunas con un aire folclórico, otras que son bastante más rockeras. ¡Gracias! 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 Caigo enredado a un mundo nuevo Buscándome Hay revolución En las formas Y al encontrarnos Comprendimos Que es el azar El cálculo más exacto de Dios Este viento Que me arrastró Hasta aquí Hoy se ha vuelto Mi fuerza Y este fuego Que siempre estuvo ahí Encendió mi conciencia Estás bailando En mi cabeza Y no paro De preguntar ¿De qué me sirve El aire? Si no puedo Ponerlo a vibrar Ya no puedo Callar Aunque busque refugio En el silencio Mi alma se empieza A acoplar Este viento Este viento Que me arrastró Hasta aquí Hoy se ha vuelto Mi fuerza Y este incendio Se empieza A expandir Consumiendo Mi sello Si no puedo Si no puedo Si no puedo Gracias por ver el video. Y bueno, la última canción, que sí, salió también hace un par de semanas, que se llama La Trama, que es un poco más pop, más funky, un estilo así, fue como ponerle música a mi ciudad, digamos. Es una ciudad que, dentro de todo, es pequeña, y la transito todo el tiempo, y empecé a hacerme como una especie de melodía de la ciudad, e intenté representar eso, o sea, haciendo un viaje por la trama urbana, en parte el nombre es por eso, y también la trama tiene el sentido de que describe una relación, digamos, con una persona. Música 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 No voy a censurar mis intenciones, no, no. Música Ya no hay lugar para la vanidad Música 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 Música